Buenas tardes, clase. De todas las asignaturas, ¿ok? Voy a presentarles ahora un documento. Ya, ¿me pueden decir si lo pueden ver? Yo sí. Perfecto. Yo sí. Ok, bien. En este documento tenemos un resumen, ¿ya? Clasificado por el tiempo, es decir, en qué mes se entregó y en qué fecha se trabajó cada una de estas guías, ¿ya? Si se fijan, esto fue enviado a los correos entre el fin de semana que pasó y el día lunes, por allí más o menos, ¿ya? A cada estudiante. Este documento no es para imprimirlo, sino es para guiarse para quienes les falten guías por completar, ¿ya? Tenemos desde la primera guía hasta la novena, ¿ya? Son nueve en total para el quinto básico. Y tenemos aquí una pequeña imagen para ubicarse qué guía, qué portada tenía, ¿ya? Acá indica el nombre de la guía, la fecha en que se trabajó, por ejemplo, la primera se hizo el 12 de marzo, fue un viernes, y hay que responder las preguntas de desarrollo con comprensión de lectura. Es decir, se tiene que leer y responder por detrás de esta guía. Me acuerdo que venía una tarjeta de invitación y ahí hacían distintas preguntas para completar. En el caso de los estudiantes que no tienen esta guía por ningún lado y la necesitan para trabajar, cada guía viene con unos links, ¿ya? Viene con un link que dice link guía y viene esta dirección, ¿ya? Que primero les recomiendo que si tienen algún laptop, es decir, un notebook o un computador, usen eso. Ya, en el caso de no tener, pueden usar el celular también. Y tanto el celular como computador, laptop, lo que necesitan usar para descargar esto es lo que se encuentra aquí. Google Chrome se llama este programa y sirve para navegar internet. Es lo que estoy ocupando yo, de hecho, ahora para hacer esta clase, ¿ya? A través de ese navegador de internet tienen que usar para poder descargar las guías que necesiten. Por ejemplo, digamos que esta es la guía 2 y no la tienen y la necesitan para trabajar. Si tienen computador, pueden abrirlo manteniendo pulsado control y luego apretan encima. Lo que va a ocurrir es que va a cargar un poquito, tal cual está ocurriendo ahora, y aquí se abrirá una ventana y listo. Se descargó la guía. Si se van a la carpeta de descargas, ahí está la guía que yo les decía, ¿ya? Ahora, si no tienen computador en el celular, igual se puede, ¿ya? A lo mejor no todos los celulares tienen el Microsoft Word, algunos sí, otros no. Pero en el caso de que no lo tengan, copian esto, ¿ya? Con el celular se puede, lo copian y luego lo pegan en el buscador de Google Chrome. No lo olviden, es fundamental que sea en Google Chrome. Lo apretan, va a cargar un poquito y eso es todo. Ahí descargarían la guía, ¿ok? Ahora, si ustedes tienen las guías o la acaban de descargar, pero tienen muchas dudas, ¿ya? Digamos que en esta guía no saben cómo resolverla, que hay muchas preguntas de desarrollo y necesitan tutorial. Está la clase grabada y aquí está su link. Por ejemplo, está la guía 2, Human Body Vocabulary. Esto se trabajó el 19 de marzo, ¿ya? Que también fue un día viernes. Y quiero saber cómo se hace esta guía. Dice Link Clase. ¿Qué quiere decir eso? Que este link nos lleva a YouTube, ¿ya? Y nos lleva exactamente a la clase donde se trabajó esa guía, ¿ya? Está todo coordinado ahí para que lo vean. ¿Lo ven? Ahí está la guía. De hecho, aparece alguno de los estudiantes que están ahora. Y con eso van a poder escuchar la clase de nuevo, si es que ya la vieron o por primera vez si no la han visto. Para que se puedan guiar y hacer la guía de manera correcta. Si se fijan, todas las guías tienen... Perdón. Sí. Todo esto tiene cada uno un link para descargar la guía. Y el otro link es para observar la clase por YouTube. Excepto la primera clase que esa no la pude grabar. Porque aún me estaba habituando al uso de Zoom y hacer clases online. Pero sí está la guía, ¿ya? Y en algunos casos, por ejemplo, al tiro de encuentro algún caso como este, ¿ya? Aquí en esta guía viene un texto que incluye un video, ¿ya? Si el texto se les hace muy difícil entenderlo, está la clase. Y en la clase yo explico súper bien de qué trata el texto para que puedan responder las preguntas. Pero en el video, si lo pulsan aquí, los va a mandar directamente al video que sirve para entender mejor el texto. ¿Ya? El texto era sobre una niña que le gusta el sushi y que da las razones por las cuales le gusta a ella y a mucha gente. ¿Ya? Y aquí se los mostré en clases de todos modos. ¿Ya? Ya. Continuamos. Y por último, tenemos esta guía que se encuentra aquí, que esta es con audio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir que es con audio? Porque hay que escuchar y luego responder. Esta clase ya la realicé, que fue la última, la de la semana pasada. Se hizo la clase. Les dejé la guía para descargarla por si no la tienen. Y si quieren resolverla y necesitan escuchar el audio, está el link del audio. Entonces pulsamos aquí. Va a cargar un poquito. Pueden hacerlo esto en los celulares, los computadores, recuerden, pero en Google Chrome. Los va a llevar a esta página, que se llama Académie de Versailles. ¿Ya? Es una página francesa, pero los franceses también aprenden inglés. Y aquí se llama el audio Sally, what I eat for breakfast, lunch and dinner. ¿Ya? Y acá le ponemos clic y vamos a escuchar el audio. ¿Ya? De hecho, ahora lo estoy escuchando. Creo que no lo pueden escuchar en este momento, pero es solamente para explicar cómo pueden proceder para obtener la información y las guías que necesitan. ¿Ya? ¿Alguna pregunta respecto a esto? ¿A todo lo que estamos viendo ahora? ¿Alguna duda? A mí no me aparece el link en la guía. ¿Ningún link le aparece? Ni uno. Ninguno. Ya. Puedo mandarle esta guía de nuevo. Y espero que vaya con los links para que pueda usarlo. ¿Ya? Pero no sé por dónde mandárselo. Eso sí. Aunque eso lo puedo resolver después de la clase. ¿Ok? Ya. Voy a cerrar esto mientras tanto. O no, no lo voy a cerrar porque puede que lo necesitemos después. ¿Ya? Ahora vamos a pasar a ver las guías cada uno y un pequeño resumen del resumen. ¿Ya? Porque todas estas clases, excepto la primera, ¿ya? Están grabadas y están en YouTube. Para que puedan observarlas si tienen muchas dudas. ¿Ya? Bien. Remember, this is the first worksheet, la primera guía. ¿Cierto? Tenemos keywords. This is a birthday cake. A gift. An invitation. ¿Cierto? Look at the picture. What is today. ¿Cierto? El tópico es get ready to the party. ¿Ya? Y de ahí venimos para read the birthday party invitation. Get ready to party. ¿Ok? Prepárense para la fiesta. Y aquí viene cierta información. ¿Ya? Sobre para quién es. O sea, a dónde fuiste invitado. Para cuándo. Dónde. Si vas a venir. Etcétera. Y a través de esa tarjeta van a responder las siguientes preguntas. Y por último. Aquí tenemos un pequeña. Una pregunta de desarrollo. Do you like celebrating your birthday? ¿Te gusta celebrar tu cumpleaños? Tienen dos respuestas. Yes or no. Y cuando respondan a una de ellas les va a decir. ¿Why? En caso de que les cueste mucho desarrollar una respuesta en inglés. Hay distintas herramientas chiquillos en internet. Que se pueden buscar tanto en el computador como en el celular. Etcétera. Por ejemplo. A mí me cuesta mucho el inglés. Y necesito escribir algo que yo sé decirlo en mi idioma. Pero no en inglés. Vamos a buscar, no sé. Por ejemplo. Un traductor. ¿Ya? Ahí les sale el tiro uno. Hay que ponerlo de español a inglés. Por ejemplo. La pregunta era. ¿Te gusta que te celebre el cumpleaños? Digamos que sí. Me gusta celebrar mis cumpleaños. Porque la paso muy bien. ¿Ya? Yes. I like to celebrate my birthday because I have a great time. Eso está perfecto. No hay ningún error. Está conciso. ¿Ya? Es una buena oración que responde bien la pregunta. ¿Ya? En caso de que no les guste. No. No me gusta porque... Eh... Odio que me canten la canción. El cumpleaños. No, I don't like it because I hate being sung the birthday song. ¿Ya? Me carga aquí. Esa es una canción. Esta es una razón más compleja que no creo que a alguien le suceda. ¿Ya? Pero también sirve. Lo que sí les encargo, chiquillos, que lo que escriban aquí en español, tienen que escribirlo bien o perfecto. Porque si va con errores aquí, les puede quedar con errores en inglés. ¿Ya? Tienen que respetar todas las palabras. Si no saben escribir una palabra en nuestro idioma, también sirve el internet. ¿Ya? Por ejemplo, yo fui hacia allá. ¿Cómo se escribe Asia? Se escribe Asia, Asia, no sé. Pone todas las veces. Asia, Asia. Ahí dice Asia. Es una preposición para denotar dirección. Ah, se escribía con H y con C. ¿Ya? Está en toda la respuesta aquí. Solamente tienen que saber buscarlo más chiquillos. ¿Ya? Bien. Volviendo a la guía. Está aquí. Ustedes colocan sí o no. Le ponen yes, because, ya. Y ahí utilizando una herramienta por si les cuesta mucho escribir algo en inglés. Entonces, de ahí pasamos a la segunda guía. En la segunda guía tenemos esta. ¿Ya? Que es About Human Body. O The Scary Skeleton. ¿Ya? Y verán aquí keywords. Tenemos man, woman, bones, esqueletos. ¿Ya? De aquí salió una canción que si descargan la guía van a poder pulsar esto y los va a llevar a la dirección para escuchar la canción. De todos modos está toda la letra aquí. Que se describe este esqueletón y describe todo lo que puede hacer con su cuerpo y con las partes de su cuerpo. Como por ejemplo, head, neck, eyes, mouth, nose, etc. ¿Ya? De todo esto salen unas preguntas acá. Como What can't the scary skeleton do? Sleep, laugh, fly. ¿Ya? Una de estas cosas, el esqueletón no puede ser. ¿Cómo sabemos que no puede ser? Hay que buscar la palabra. ¿Ya? Por ejemplo. Estoy buscando The Scary Skeleton and I. ¿Y yo qué podemos hacer? Podemos sleep. Sleep ya no nos sirve porque puede hacerlo. Walk. No sale aquí. Laugh es reír. Sí sale. Por lo tanto, fly es volar. Obviamente ni nosotros ni el esqueleto puede hacerlo. Así que esa se marca. Lo mismo con el resto. Tienen que buscar la información y elegir la correcta. Según lo que sale acá. Luego viene otra pregunta de desarrollo. Do you take care of your body? ¿Tú cuidas tu cuerpo? Yes, no. Lo mismo. Me cuesta mucho el inglés, pero aquí tengo una herramienta. ¿Cuidas? ¿Cómo era la pregunta entonces? Dice, do you take care of your body? ¿Te preocupas de tu cuerpo? Sí. Sí. Me preocupo. Porque me gusta sentirme bien. Yes, I worry because I like to feel good. ¿Ya? Ahí tienen una respuesta perfecta. Insisto, chiquillos. Insisto. Si van a colocar cosas en español al inglés, escríbanla bien. Porque si ustedes escriben esto así. ¿Ya? En este caso, no se cambió la palabra. Sigue estando correcto, pero aquí está incorrecto. ¿Ya? Lo bueno que este traductor es inteligente, pero no es perfecto. Ni tampoco va a notar algunos errores. ¿Ya? Este error lo notó. Pero, ¿qué pasa si borramos todo esto? Ahí cambió. Yes, I worry about what. Eso ya está malo. ¿Cómo se arregla? Escribiendo bien aquí. Ah, ya. ¿Ven? Esto es una sugerencia nomás, chiquillos. Por si les cuesta mucho. Pueden usar otras herramientas. ¿Ya? Y todo eso se anota aquí. Pasamos a la tercera guía. Esta es la guía más simple que hemos hecho hasta ahora. ¿Ya? Casi no requiere de mucho trabajo. Porque en esta clase estuvimos practicando ciertos vocabularios sobre relacionados a la escuela. Y preposiciones de lugar. ¿Ya? Acá tenemos una pregunta. Where is it? ¿Dónde está? Tenemos bag. Tenemos classroom. Y pencil case. Pencil case es el estuche. Bag es la mochila. Classroom es la sala. ¿Ya? Acá hay que colocar. ¿Dónde se encuentra esto? Por ejemplo, yo estoy en mi pieza ahora y mi mochila está arriba de la cama. Tengo que escribir aquí. Bag está arriba de la cama. Pero como es en inglés, la mochila está sobre la cama. The backpack is on the bed. Eso está perfecto. Por lo tanto, anotaríamos eso acá. Classroom. ¿Dónde está el classroom? La sala está en la escuela. The pencil case. ¿Dónde está el estuche? Está dentro de la mochila. ¿Ya? Y todo eso lo anotamos aquí. ¿Bien? Continuamos. Como es muy simple, vamos a pasar a la siguiente guía. Dice. Home activities. ¿Ya? Esta es la cuarta guía. ¿Ya? Dice. Color this flag and identify them with names, demony and capitals. Es decir, hay que pintar las banderas. Hay que identificarlas por su nombre. O el nombre del país a la cual representan. ¿Ya? Y por último, escribir el gentilicio y la capital, si es que las tiene. ¿Ya? La primera bandera no incluye la capital porque es la misma que esta y el resto. ¿Ya? Esta bandera representa la unión de todos estos países. ¿Ya? Excepto este. Esta vive cerca este país del resto, pero no es parte del mismo reino. ¿Ya? Este es el de United Kingdom, el Reino Unido. ¿Cómo se llama esta bandera? United Kingdom. Entonces vamos a escribir aquí United Kingdom. ¿Y la... El gentilicio de United Kingdom? Aquí están los gentilicios. Tenemos todo esto. Yo sé que los que son del United Kingdom son British. ¿Ya? Entonces vamos a escribir acá British. Lo mismo acá. El primer país, el más grande de todos, el que genera más economía en ese reino, es... Esta bandera. Ah, no me acuerdo cómo se llamaba. Ah, nunca había visto esa bandera. No estuvo en la clase. ¿No estuvo en la clase? Bueno, le tengo buenas noticias. Aquí está el link de... En dos videos. ¿Ya? De la clase que hicimos. Les sugiero que tomen el primero para que conozcan más sobre las banderas y los nombres de los países. ¿Ya? Ustedes pulsan aquí. Y los va a mandar directamente al video. Y van a saber... Ah, entonces este país tiene la bandera blanca con una cruz roja. Lo pinto. Y después el nombre England. Yo sé que el country es England. England. Una vez que lo termine, lo tacho. Le pongo una raíta encima porque ya lo ocupé. La capital de England. Ah, en la clase dijeron que la capital es London. ¿Ya? Entonces London lo colocamos acá. Y Demonim. ¿Cómo se llama la gente que es de England? English. Es el gentilísimo. Y estaríamos listos. Y lo mismo con el resto. ¿Ya? Una vez he terminado eso, en la clase también explico que estas son las islas británicas. ¿Ya? Esto está un poquito al norte de Europa. Y en estas islas tenemos la posición de los países que conforman el Reino Unido. Por ejemplo, el número uno, cuando vi la clase. Ah, esta es England. Entonces escribimos England aquí. El del norte. El del norte es Scotland. Etcétera. ¿Ya? En caso de que no tengan suficiente internet, pueden buscar un mapa. Por ejemplo, UK. Significa United Kingdom. Map. Vamos a poner. Acá apareció uno. Veamos si nos sirve. Sí, nos sirve. Porque dice England, Scotland, Wales, Northern Ireland y Republic of Ireland. O simplemente Ireland. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esta guía o de las que hemos visto antes? ¿Alguna pregunta? Sí, no. ¿Hay alguien viendo este video? Sí, no. Este video, perdón. Esta clase. Sí. Sí. Muy bien. Continuamos. Ya. Bien. Una vez resuelta esta guía, pasamos a esta otra. ¿Ya? Esta guía, vimos estas presentaciones que las ven ahí y después mandé la actividad. No las trabajamos en clase. Pero es súper simple esta guía. ¿Ya? Tenemos las introducciones, cómo tienen que resolverla y a dónde mandarla. Y acá tenemos las imágenes que vimos en clases de todos los países que tienen. Bueno, hay muchos más, pero yo elegí los más conocidos, los principales. Que son los países que alguna vez pertenecieron al antiguo imperio británico. Y que por eso hablan en inglés. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos Australia. Australia became a nation. ¿Ya? El país. Se habla del país. Su antigua bandera cuando era parte de la Gran Bretaña. La fecha en que fue independizada. El continente en el que se encuentra. En este caso Australia está en Oceania. Ya en Oceania, nosotros estamos al otro lado del mar. ¿Ya? Del Pacífico. La capital. La población. ¿Cuánta gente tienen? Y tenemos aquí, ¿cómo se llama? Demonym, que es el gentilicio. Y algunas ciudades principales. ¿Ya? Tenemos Canadá. La misma información. New Zealand. South Africa. United States of America. Hong Kong. China. Y luego vendrían las actividades que son estas. Estas son las que se tienen que resolver. Por ejemplo. Answer this question from English Influence World. ¿Ya? Sobre la influencia inglesa en el mundo. Así se llama esta clase. What country is in the map? ¿Qué país era este? Salía por aquí. ¿Ya? Por ejemplo, eso está aquí. Hong Kong está acá. Tampoco es ese. Tienen que identificarlo. Tampoco es New Zealand. Ah, este se parece. Este se parece. Entonces, ¿qué país es? Canadá. Entonces, si se fijan bien. Aquí dice. What country is in the map? It is Canada. Ya les coloqué la mitad de la respuesta. Ustedes tienen que identificarle y escribirle. Recuerden que si esto no lo pueden imprimir. Pueden escribirlo en un cuaderno específico. Escribirlo en un cuaderno específico. Disculpe, profesor. Yo no tengo esa guía. Ya. Ahora sí te puedo responder que cuando hablo y está tu micrófono abierto se escucha muy mal. Bien. Usted no tiene esta guía. Pero tiene este documento. Pero tiene este documento. En este documento puede descargarla. Aquí está el link de la guía. Link de la guía. ¿Ya? Cuando lo descargue. Cuando lo descargue. Gracias. Cuando lo descargue puede resolverla. ¿Ya? Si no tiene este documento. Por favor me lo pide por el WhatsApp. Después yo se lo mando de inmediato. ¿Ok? Para que pueda descargarla. Para que pueda descargarla ya. Continuamos. Bien. Y aquí vienen todas estas preguntas que ustedes van a resolver. Acá vienen otras preguntas. ¿En qué continente se encuentra USA? Población de Canadá. La capital de Australia. Y por último. Tenemos Demonyms. ¿Ya? Que hay que colocar el gentilicio correcto de estos tres países. Una vez terminado. Fotografiando la guía. Y me la mandan a este correo. ¿Ok? Pasamos a la siguiente. Tenemos. Esta otra guía. Que si no me equivoco. Comenzamos a resolver. Con clases separadas ya. Y en Google Meet. Ya está más cómodo. Donde viene al principio. Preguntas con alternativas. Relacionadas al nuevo tópico. Que es sobre Human Healthy. Salud. O Healthy Body. Sobre cuerpos saludables. Ya en general. Y luego de esto. Tenemos una imagen. Con unas preguntas de desarrollo. Que la cual. Por ejemplo. What can you see in the picture? No entiendo esa pregunta. ¿Qué querrá decir? Puedo ir acá. Al documento. Veo la guía que estamos trabajando. Que es esta. Y me voy al video de la clase. Y ahí voy a tener una guía completa. Porque está la clase grabada. De cómo se resolvía esto. En caso de que no puedan acceder. El video. Pueden resolver sus preguntas. Llevando esto. Usando la misma herramienta. Que les enseñé antes. Es decir. Acá. Por ejemplo. ¿Qué puedes ver en la imagen? Ah. Eso significa esta oración. Ya. Entonces. Después. Utilizo eso mismo. Para poner una respuesta ahí. Tenemos tres preguntas. Relacionadas con esto. Y por último. Viene un pequeño texto. Relacionado con nuestro Human Body. Con el cuerpo humano. Nuestro propio cuerpo. Y ahí vienen estas preguntas. Por resolver. Ya. Relacionado con el texto. Según lo que dice aquí. Ya. Obviamente tenemos que leer para entender. Y si nos cuesta mucho entender el texto. De nuevo. Está aquí la clase. Está el link de la clase. Donde se explica esta guía con más. Con más tiempo. Y con más detalle. Bien. Continuamos. Esta guía que se encuentra acá. Ya. Que la resolvimos. Ya hace un tiempo atrás. Es sobre. Meals. Alimentos. Frequency. Ya. Frequency. Significa tiempos de frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo. El siempre. Siempre hago esto. Nunca hago esto. Esos son frecuencias. Casi siempre. Casi nunca. A veces. Pocas veces. Etcétera. Ya. Y preference. Cosas que prefiero. I like this. I don't like this. Me gusta esto. No me gusta esto. Estos son preferencias. Preguntas de desarrollo. Que también vienen bien explicadas. En la clase que correspondió. Ya. Tenemos una imagen aquí. Con diferentes alimentos. Y unas preguntas de desarrollo. Ya. Que ustedes tienen que responder. Acá. Viene un pequeño texto. Sobre una. A dialogue. O a conversation. Una pequeña conversación. En donde de ellas. Salen estas preguntas. Ya. Y por último. Esto. Es para. Dirigido a cada uno de ustedes. Ya. Vienen preguntas que ustedes tienen que responder. Con su propia respuesta. Ya. Por ejemplo. What's. Your favorite food. ¿Cuál es tu comida favorita? Entonces van a escribir. My favorite food. Etcétera. Todo esto está bien explicado. Jóvenes. En la guía que se hizo ese día. Y que está en YouTube. Ya. Bien. Después de esta guía. Pasamos a la penúltima. Que fue hace dos semanas atrás. Y es keywords. Ya. Tenemos. Las palabras claves de. Y con imágenes. De cada una de estas palabras. Que es preference. O preferences. Que la acabamos de ver recién. Cosas que nos gusta. O no nos gusta tanto. Types of food. Tipos de comida. Y food and origins. Comidas y sus orígenes. De dónde vienen. ¿Cierto? Acá vamos a hablar. De tres preguntas de desarrollo. Que están bien explicadas. En la clase grabada. Ya. Que están en YouTube. Están los links ahí. Luego viene esta imagen. Que nos viene a preguntar. What can you see in the picture? Y otras preguntas. Más relacionadas. Con todo lo visto recién. Ahora. Un muy breve texto. Que también en la guía. Bien especificado el video. Por si quieren escuchar. Lo que sale aquí. ¿Ya? Y que explica. A. Yang Guaman. Una joven mujer. ¿Cierto? Explica por qué le gusta el sushi. Y por qué le gusta el resto del mundo. O a casi a todo el mundo. Luego una pregunta. Cinco preguntas de desarrollo. Relacionado con el texto. Que tienen que escribir aquí. Y que insisto. Están en el video de YouTube. Donde pueden buscar. ¿Cómo encuentro ese video de YouTube? Esta es la guía. Sí. Entonces aquí está el link de la clase. ¿Ya? Entonces ustedes pulsan ahí. Y se van a ir a la clase. Pueden verla. Mis clases no duran más de 20 minutos. Algunos videos. Dicen que duran 40 minutos. Pero esos 40 minutos. O por lo menos 10 minutos. Fueron para puro pasar la lista. Recuerden que eran dos cursos. Quinto y sexto. Cursos numerosos. Me tomaba tiempo pasar la lista. Por eso el video se hacía largo. Aunque después. Como es ocupar Google Meet. Como ahora. Los videos quedan más breves. Entonces es más agradable ver la clase. Ya no ocupa tanto tiempo. ¿Ok? La última guía. La última guía se realizó la clase pasada. Y esta es con audio chiquillos. Las respuestas que necesitan acá. Se encuentran en un audio. Recuerden que esta guía es sobre breakfast, lunch, dinner, and dessert. No sé. Diga. ¿Me puede poner el audio? Un momento. Ya vas a ver dónde conseguir el audio. Dice breakfast es el desayuno, lunch el almuerzo, dinner la cena y dessert el postre. Esto lo dice una estudiante de England, de Manchester, England, de Inglaterra, Manchester. Ya que se llama Sally. ¿Ya? ¿Cómo encuentro este audio? Me acaban de preguntar. En esta hojita que está acá. Acá está la última guía. Ya. En esta guía tenemos para la clase donde se escucha el audio. Y si no quieren ver la clase y no la necesitan, pueden ir al audio aquí. Lo pulsan acá. Va a cargar un ratito. Se me va a cargar una página. Y aquí está el audio. Entonces le ponemos play. Y aquí se va a escuchar. Ahora no lo pueden escuchar porque solamente estoy mostrando la pantalla. ¿Ya? Si necesitan escucharlo, tienen dos posibilidades. Tienen el audio. Y tienen la clase donde coloqué como dos veces el audio. ¿Ya? Y les expliqué en profundidad de qué se hace en esta guía. ¿Ya? Acá después tenemos. Does Sally eat healthy? Why? ¿Acaso Sally come de manera saludable? ¿Y por qué? Como por aquí sale chocolate, sale pollo frito y cosas muy ricas, pero que no son muy sanas, podemos ir a buscar una respuesta. ¿Cómo? Acá, por ejemplo. No. Sally no come sano. No. Nothing is healthy. ¿Por qué? Porque. Come mucha comida no saludable. No. Sally doesn't eat healthy because she eats a lot of unhealthy food. Listo. Respuesta buena. Perdón. Se coloca ahí. ¿Listo? Y por último, what do you usually eat? ¿Qué sueles comer tú? Breakfast. ¿Ya? Entonces, ¿qué como desayuno? ¿O qué tomo desayuno? Coloco. Yo usualmente. Tomo de desayuno. Té con pan con mantequilla. La respuesta. I usually have tea with butter bread for breakfast. Está perfecta esa respuesta. Perdón. Y la colocaríamos aquí. El mismo con el resto. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, del postre. No todos consumen postre. Yo no consumo postre. Entonces, no hay que dejarla vacía. ¿Ya? La idea es responderla. ¿Cómo se responde? Yo no tomo de esa... Perdón. No como postre. Listo. Ahí está la respuesta. Y la anota. ¿Ya? Con esto sería la última guía vista hasta ahora. Y recuerden, no es más que un resumen. No me deben nada más que para los que han enviado solamente las guías que les faltan. ¿Ya? Recuerden, tenemos esta guía. Luego vendría esta. ¿Ya? Human body. Luego el de los objetos. El de las banderas. ¿Ya? El de los países influenciados por el Imperio Británico. Y la razón por la cual hablan en inglés. ¿Ya? Tenemos esta que es sobre healthy body. ¿Ya? Un cuerpo sano. Preference and meals and frequency. ¿Bien? Tenemos esta otra que es sobre type of food and preference. Y por último, este audio. ¿Ya? ¿Dónde saco todo esto? De aquí. De esto que se los mandaron antes. ¿Ya? El que no tenga esto y le falta en guía, tiene que pedírmelo a mí. Si quieren por WhatsApp, se los mando por donde necesiten tenerlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chiquillos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Hay alguien mirando? Bien, voy a tomar donde no hay preguntas, como que todo quedó clarito. Voy a terminar de grabar. Oh, ya. No. No.